A propósito de lo que hoy decidiría el Consejo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sobre el tema del entrenador de la absoluta. ¿Qué debería priorizar la selección ecuatoriana? ¿La federación qué debería priorizar? ¿El presupuesto, ajustarse el económico y no le alcanza para Ricardo Gareca? ¿O lo deportivo y decidirse, hacer la gestión que fuera necesario para decidirse por Ricardo Gareca? ¿Qué piensa el aficionado al fútbol en este país? La opción uno, presupuesto y ajustarse el económico. Opción dos, lo deportivo y decidirse por Gareca. Para contextualizar eso, vamos a hacer un poquito de números que no son exactos, que los estoy calculando y vamos a ir por partes. Gareca ganaba como 3 millones 700 en Perú. El siguiente dato que conocimos aquí en esta promoción y lo dimos a conocer también, era que para estar con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Ricardo Gareca podría bajar hasta menos de 3 millones. Entonces, nos vamos a inventar que es 2 millones 800 o 2 millones 900. Quedémonos en 2 millones 900, número que intenta aproximarse, pero que no es exacto. Y que la Federación Ecuatoriana de Fútbol tenía un presupuesto de más o menos 2 millones de dólares. ¿Ok? Eso es lo que más o menos conocíamos. Bien, hace dos días dimos a conocer otra información, que el rubro o la cantidad que separa Gareca de la Federación Ecuatoriana de Fútbol eran 800 mil dólares. Que sumado a impuestos eran 1 millón 300 mil, pero quedémonos con los 800 mil dólares. Y es un ejercicio que lo hacíamos anoche en el Fede de Fútbol y que vale la pena contextualizarlo para que la gente pueda entregar su voto a la pregunta del día. Entonces, ¿qué quiere decir que se ajusta el presupuesto a la Federación? Vamos a suponer que Ricardo Gareca, por las ganas que tiene en sus declaraciones, da a conocer que tiene ganas de dirigir a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y eso yo lo considero bueno. Entonces, Ricardo, si fueran 800 mil, digamos que la Federación ofrece 2 millones 100 mil y Gareca está en 2 millones 900. Procuramos acercarnos, pero no son números exactos. ¿Qué quiere decir esto? Que cede la mitad, 400 mil dólares más Gareca y ya no 2 millones 900, sino 2 millones y medio. Y la Federación ya no 2 millones 100, sino 2 millones 400. ¿Será que ese es el punto clave de la negociación, 2 millones y medio de dólares? ¿Será? Pues no lo sabemos, pero el consejo hoy de la gente, de los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, está precisamente para eso, para saber hasta dónde van a poder estirar la sábana. Y el consejo autorizará a los dirigentes, al presidente, a Francisco Egas, con tanto presupuesto. ¿Me voy a inventar? Ok, ya probamos 2 millones y medio, que es nuestro tope, para hacer las gestiones. Y entonces una comisión que haga la gestión para conseguir los 400 mil dólares más. Estoy inventando este ejercicio. ¿Listo? Y entonces, a partir de hoy, es tan importante el consejo, porque entonces ya el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sabrá cuál es el tope que tiene la federación para negociar con Ricardo Gareca. Paso siguiente, a mí me dijeron, mañana se define. Pero digamos que mañana no se define porque la federación ofrece y Gareca dice, ok, voy a bajar un poquito más, pero no llego a tanto. Las típicas negociaciones. Pero podría el viernes definirse lo de Ricardo Gareca, si es que Gareca se baja un poco más de su presupuesto, de su intención. Si no, el plan B sigue siendo Sebastián Becacés. Con esta información que le entregamos a nuestros televidentes, ahora sí procedemos a votar. ¿Qué dicen ustedes? La federación tiene que apretar, acustarse. Ojo, que la federación tiene un problema económico serio, dificultades enormes que tienen que irlas manejando de manera creativa, buscando mayores ingresos para la federación y ahorrar en los gastos, por supuesto. Entonces uno dice, sí, pero en el técnico de la selección de mayores, que es lo que más futuro tiene y la esencia de nuestra selección, ¿esto es un ahorro o esto es una inversión? Y a partir de ahí analizamos cada uno, ¿no? Carlitos, ¿cuál es su voto para esta pregunta del día? Bueno, yo pensaría que hay que priorizar la parte económica, ¿no? Bueno, porque basado en que las deudas son fuertes, creo que la calma de una posibilidad de estabilizar la parte económica es preferente para poder manejar el barco con mayor tranquilidad. El gastar en un técnico que esté fuera del presupuesto, me parece que es riesgoso, ¿no? Pero sí es verdad que uno puede argumentar que invirtiendo en un gran técnico lo más probable es que uno obtenga réditos. Como ejemplo, una clasificación mundial que por ende repercute favorablemente para poder tener un fuerte ingreso. Porque la manera de acaparar, de estabilizar el barco financiero es teniendo buenos resultados en las eliminatorias con las taquillas y la clasificación eventual mundial. No hay misterio ahí. Ahora, si dentro del presupuesto, porque yo no soy ni financiero de la federación, ni administrador para saber exactamente cuál es la real situación, desde afuera digo la parte económica, pero sí, yo puedo estirar un poquito, excederme no mucho, conservadoramente un exceso, y lo puedo traer a la areca, yo creo que se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Pero yo priorizo lo económico. Básicamente yo me guío fundamentalmente en lo económico, porque creo que se pueden, con presupuestos regularizados, encontrar maneras de tener a la mano un buen tema. Así que con la propuesta uno, me parece que es la económica. ¿Por qué me mira usted así? No lo veo a Villací que me quiere como atacar. Está como la zampada. ¿Está limpio? ¿Está limpio? Vamos. Ahí le escucho. Ahí le escuché, señor Portilla. Bueno, yo creo que hay que dar el salto de calidad. Yo voy por la otra acción. Claro, como a él no le cuesta. Me parece que es el momento de invertir un poco más, y al invertir un poco más, se puede conseguir mayores logros. Creo que hay mayor garantía para que la selección pueda alcanzar un logro importante. No sé, la Copa América va a avanzar más. Incluso las empresas se sumen, ¿no? A ver, viene Gareca, sí. Se saca algo de provecho de la parte comercial con la presencia de un técnico que también da garantías, da más garantías, es más reconocido. Y a lo mejor hay empresas que se pueden ir sumando en el camino. Unas antes para traerlo y otras que se pueden ir sumando en el camino. Entonces, hay más garantías. Se puede recuperar. Hay que buscar la forma de recuperar esa inversión contra un técnico importante como Gareca, porque hablamos de BKC, hablamos de otros técnicos que a lo mejor nos dan mucha garantía y que crea una incertidumbre. Con Gareca, a lo mejor hay empresas que se pueden sumar más al proyecto y allí se recupera, pues, esa inversión. Entonces, yo me voy por esa opción. Un técnico reconocido. Además, que se ha hablado siempre de dar un salto de calidad y me parece que con Gareca la podemos dar. Esa es mi opinión sin darme muchas vueltas.